Global Media presenta Recordando un día como hoy Martes 22 de marzo y como dato curioso un día como hoy pero del año 1994 muere Walters Lanz, dibujante estadounidense creador de El Pájaro Loco Y llegó la hora de recordar los momentos más memorables, representativos y curiosos que ocurrieron un día como hoy Y para ello nos remontaremos al año 1895 fecha en la que los hermanos Lumiere ofrecen la primera exhibición de una película cinematográfica llamada La Salida de los Obreros de la Fábrica Lumiere de tan solo 57 segundos de duración Finalmente llegamos al año 1982 fecha en la que el grupo inglés de heavy metal Iron Maiden publica el disco The Number of the Beast que conseguirá el primer número uno del grupo en las listas de Reino Unido Me despido y nos escuchamos el día de mañana para seguir recordando los momentos más memorables, representativos y curiosos que ocurrieron un día como hoy Oval Media presentó Recordando un día como hoy Recordando un día como hoy para seguir recordando los momentos más memorables, vamos a ver el punto de vermino y con el primer número uno del grupo derate para seguir recordando los momentos más memorables, la primera vez que las posibilidades de la segunda vez que las partes más comunidades que muchas veces descubren las حifes para ir a terminar y las Háete que no buscara que la primera vez que los estrechim temporales que las ocasiones de hacía